¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! ¡Let's go! Puedes beber y te van a desublar Te van a desnular Si no te gusta beber aprenderás a ligar Es un ambiente muy plural Donde vas a reír y vas a disfrutar De excursión te vas a marchar Donde vas a reír y vas a disfrutar A ver aprenderás a ir de correbares Serás doctorado en maravare Tenemos hipo la vida musical, solo nos gusta la rumba y el ska Es un ambiente muy feliz, algunos empolvan la nariz con un poco de speed Con un poco de speed y de queta, en un documental de dados He visto monos y me recordó comunismo sexual, comunismo sexual, comunismo sexual En el caú, en el caú, caú, caú te puedes robar, puedes beber y te van a desvigar En el caú, caú, caú te puedes integrar, si no te gusta beber aprenderás a liar En el caú, caú, caú te puedes robar, puedes beber y te van a desvigar En el caú, caú, caú te puedes integrar, si no te gusta beber, te van a enseñar a liar ¡Hey! ¡Let's go!